hola amiguita que tal bienvenidos a cacique chanel que no es más que el mismo canal del venezolano truque con ciertas modificaciones lo que pasa es que me aburrí de ser venezolano truque porque no sé, quiero darle nuevos aires al canal, nuevos aires al canal y así venir a compartir con ustedes cositas y hablar del tema diverso, obviamente bueno ahorita lo que más la gente le está importando es lo que está pasando ahorita en el mundo de transporte desde la perspectiva de su servidor pero hay varias cosas que venimos a reclamar aquí porque estamos molestos y hay mucha gente que no haya como expresar esa molestia y mucha gente me ha preguntado, oye que cuál es mi opinión acerca de por qué las cargas están tan económicas por qué están pagando tan mal las cargas, a qué se deberá ese fenómeno y de paso, qué pasa con este diésel tan alto o sea porque ha subido tanto el combustible, la verdad yo les voy a decir sincero a ustedes con todo lo que opino desde mi humilde perspectiva con referencia al diésel, por qué está tan caro, no sé mi pana, por qué les voy a decir que no sé porque es que hay mucha gente que especula mediante YouTube dando informaciones que uno no sabe si son ciertas, verdaderas, falsas entonces una las aplica y cuando las aplica te salen al revés, yo no sé coño, pero cómo es pues si este tipo dijo en YouTube quisiéramos esto y ahora no nos sirve a la semana, no, que eso no era, vámonos para este lado entonces tú crees que la gente tiene que decir la vaina correcta y yo la verdad les digo con sinceridad, ese diésel está caro, porque no sé papá, no sé pero les digo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que bueno, hoy en día todo está jodido la vaina no es que el transporte está jodido, es que absolutamente todo está jodido aquí para comer hay que echarle bola, entonces coño, ahí uno no se pone a pensar qué hacer por lo menos fíjense en mi caso, yo en mi caso me fui a trabajar como dispache pero coño, la vaina no es que me fue mal, me fue bien trabajando como dispache pero coño, que aburrido, la vaina todo el día trae una computadora, hablando con una gente que uno no ni siquiera sabe quién es, y hablando en inglés, y todo el día para ir en inglés para caer, entonces me aburría la vaina, entonces dije coño, esta vaina es un aburrimiento y de paso coño, que la gente te maltrata, yo no hice coño, esta gente porque me maltrata y ahí me di cuenta yo que a veces uno tiene la culpa de eso, ya les voy a explicar porque porque todo el mundo decía coño, porque yo me acuerdo que yo en mis tiempos decía coño que estos dispaches son unos ladrones, y yo era uno lo que decía eso, pero no es así o sea, a veces, de verdad, es difícil meterse en un lowport y conseguir cargas y tratar de cuadrar unas cargas a autos presos insólitos, yo tenía caminero que me decían a mí, pide ocho dólares en la milla, yo le decía coño, ocho dólares en la milla, sí, sí, pide, ¿cuántas millas son? son mil, pensé 38 mil libras, pide el ocho dólares en la milla, pide el ocho mil, ocho mil pero coño, pero ya, mi hermano, pero coño, yo también, si en las millas me pagan ocho mil, las hago yo, porque coño, pero es loco, como te van a pagar ocho horas en la milla, y así mucha gente pasa que no se da cuenta, porque uno cuando maneja camiones, uno sabe lo difícil que es esto, esto es complicadito, esto tiene su uso, su socorocozongo, porque ¿qué pasa? coño, tú te pones a sacar cuenta, uno es el que hace trabajo pesado, como camionero, como manejando camiones, uno hace trabajo pesado, uno es el que come mal, uno es el que tiene que está pendiente de las reparaciones, uno hace tantas cosas aquí atrás del volante que no parece justo que una persona que está sentada por allá en un escritorio, se gane casi lo mismo que uno se gana, solamente hace una llamadita y unos papeleos, tiene su complicación, no se trata nada más de hacer una llamadita y unos papeleos, hay que hacer muchas cosas, muchísimas cosas, y la presión que tiene tú encima, porque todo el mundo te echa la culpa a ti, o sea, el chofer te echa la culpa a ti, los brokers te echa la culpa a ti, el chipper también te echa la culpa a ti, todo el mundo quiere echar la culpa a uno, pero yo analicé por qué está pasando lo que ocurre con las cargas, mucha gente dicen que la culpa, mucho me viene de esto porque todo algo hay que desmentirlo, desmentirlo aquí ante todo el mundo y que la gente sepa la verdadera razón por la cual las cargas están baratas, no se trata de que los choferes o los jóvenes opereros están agarrando cargas baratas, porque yo no conozco a nadie que me venga a decir a mí que quieren vender su producto o sus servicios más baratos, no, no es algo de que no, eso es la publicidad que le están dando para que tú te comas el cuento, entonces tú en vez de enfocarte en donde está el problema, te enfoques en echarle la culpa a alguien más, porque ahí es donde vamos, la culpa siempre va a ser de la vaca, entonces todo el mundo le quiere echar la culpa es al camionero, no, que si el chofer agarra cargas baratas, si un camionero agarra cargas baratas, eso daña el mercado, váyame a decirte a ti una cosa mi hermano querido, eso es totalmente falso, por más que un chofer por X razón se vea obligado a agarrar cargas baratas, ese chofer no va a poder subsistir en el mercado cogiendo solamente carga barata durante un mes, porque en un mes se va la quiebra, no le va a alcanzar ni para el diésel, no le va a alcanzar ni para el seguro, no le va a alcanzar ni para la reparación, así que esa excusa es algo que no tiene sentido y no tiene sentido de muchas maneras, tú tienes gastos, la persona que tiene un camión tiene que tener en cuenta que tiene gastos seguros, mantenimiento y todo esto acarrea dinero y si tú estás moviéndote, verdad, por debajo de lo que cubre tus gastos, no vas a durar mucho en el mercado, otra de las cosas sería que si tú eres onero perero y tienes un nivel de gasto mayor y tú ves que tú estás trabajando como onero perero y tú, y tú, y lo que tú estás cobrando, lo que tú estás, por lo que tú estás realizando el trabajo, verdad, te genera menos ganancias para ti, te genera menos ganancias para ti que trabaja en McDonald's, mi hermano, lo más lógico es que tú pares el camión y te vayas para McDonald's a trabajar, ¿entiendes? Entonces el fenómeno de que la culpa de que las cargas estén baratas es de los choferes, eso es una tramoya, papá, eso es un guiso, porque te voy a comentar una cosa, mucha gente por ahí me dice que también la culpabilidad ha sido siempre de los brokers, de que los brokers quieren coger la carga a 10 dólares y dársela al chofer en 5 dólares, bueno, puede que haya muchos brokers barateros, ustedes saben muy bien quiénes son los brokers barateros, nosotros puedes decirlo, que ya tú sabes que cuando tú lo llamas la carga ellos te la van a dar más barata de lo que debería estar, ¿no entiendes? Pero tú toda gente que maneja volúmenes, eso es gente que sabe muy bien que si tú no la mueves va a manejar la va a mover a alguien más, pero ese alguien más no va a tardar mucho en pasarle lo que les estoy comentando, se va a dar cuenta que no les negocio, va a salir en los camiones y se va a ir a trabajar, dando un ejemplo, o simplemente no va a trabajar más como donero operator, que ahí es donde viene el detalle, se va a ir a trabajar como company driver, yo me hago esta pregunta, yo le hago a usted esta pregunta porque usted tiene que saber que es un fenómeno, es un fenómeno que hoy en día las cargas estén en el precio que están, estén bien, el diésel esté en el precio que está, ¿verdad? y que por casualidad la vida los grandes carriers están queriendo contratar choferes, moviéndolos a un precio increíblemente alto en comparación con años anteriores, yo he visto ofertas de trabajo aquí de 75, de 80 centavos la milla para choferes, y yo me pregunto cómo hacen estas personas para poder, porque el promedio de consumo de un camión de diésel es un dólar al precio del diésel es un dólar la milla, si el consumo del diésel es un dólar la milla y el chofer cobra 80 centavos la milla, estamos hablando que el costo operativo nada más entre diésel y chofer sería 1.80 centavos, 1 dólar 80 centavos, a esto hay que sumarle los gastos de mantenimiento que se le pone más o menos entre 15 y 17 centavos la milla, vamos a decir que estamos hablando de 1.97 centavos el precio para mover ese camión, esto sin meterle los gastos como son del seguro, meterle los gastos, los taxes, todas esas cosas que hay que meter a un cambio cuando se está moviendo, para mí el promedio de gasto de un camión debe ser aproximadamente entre 2.40 a 2.50 la milla, si no me crees haz tu cuenta y te darás cuenta que cuando tú veas que cuánto te cuesta el seguro, cuánto te cuesta el mantenimiento, cuánto te cuesta moverlo el chofer, cuánto te cuesta el pago de la placa, cuánto te cuesta el pago de los impuestos, lo que tienes que pagar, todo esto te va a dar 2.50 la milla y ahorita tú vas a meterte en el logo y vas a buscar una carga y las cargas están en 2.70, 2.50, 3, 3, 2, entonces tú me vas a decir a mí que una compañía va a poder subsistir. Cuando hablamos del logo, obviamente no estamos hablando del cliente, ni del customer, ni del chipper, estamos hablando del logo, tú vas a decir a una compañía va a poder subsistir con ese promedio de 2.70, 2.50 la carga, no puede porque eso prácticamente lo que hace es pagar su operatividad, cómo esta compañía sigue trabajando, cómo esta compañía en base que ganancia sigue esta compañía trabajando, pero hay que estar como complicado, oye porque entonces la gente quiere venir a culpar porque todo el mundo dice, no que el problema es que en Miami la carga tan barata porque los cubanos, no, no, eso no es así, eso no funciona así, que los cubanos agarran, no, mire yo he tenido la oportunidad de hablar con 300 choferes cubanos y los 300 choferes cubanos me dicen, no, yo prefiero salir de Miami y agarrar una carga afuera en Atlanta porque si no aquí no saco nada, entonces si eso está pasando, la mayoría opina igual, ¿por qué las cargas siguen estando tan baratas? Porque te voy a comentar algo, cuando tú vas al supermercado a comprar, lo que tú transportaste está más caro, entonces tú te pones a pensar, por darte un ejemplo, tú vas a sacar una carga de caucho de Miami, esos cauchos que tú estás moviendo, esos mismos cauchos que tú moviste el año pasado a que costaban la mitad, ahorita lo estás moviendo, cuentan el doble y lo quieren mover por el mismo precio que costaba el año pasado cuando costaba la mitad, entonces cuando tú vas a reemplazar ese caucho en tu camión o tú vas a cambiar ese caucho en tu camión, ¿qué sucede? Pagas el doble, ¿verdad? Y estás cobrando la mitad estás cobrando menos de lo que deberías cobrar por mover esa carga ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde está la situación? Mucha gente dice, los brokers están haciendo desastre, los brokers están acabando con el mercado y yo les voy a decir algo, hermano, yo no creo que los brokers estén acabando con el mercado ¿Por qué no creo? Porque yo considero, mi hermano, que los chippers, los que fabrican, tienen un departamento los clientes, tienen un departamento que se encargan de entender cómo se mueve el mercado es decir, el hecho de que tú vayas a mover una carga de papel toalé, ¿verdad? a través de un broker, no quiere decir que el dueño de la fábrica de papel toalé no sabe a cuánto se está moviendo la carga ahorita en el mercado entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente dictaminan el precio? ¿Esto, carajo? los chippers son los que dictaminan el precio, ellos son los que ponen el precio a las cargas los brokers se ganan su porcentaje, tiene que ser así eso es algo lógico, es un mercado y el libre mercado es así pero los que están dictaminando el precio de las cargas no son los pequeños son los grandes y son grupitos chiquiticos que dicen, vamos a poner la carga hasta el precio la realidad de la cosa con el honor operero es que a nadie en este país le conviene que exista un honor operero a ellos no les conviene que tú tengas tu propio camión y que tú vayas a manejar y que tú seas independiente ¿por qué? porque ellos les conviene que tú trabajes para una compañía y que tú te adaptes al sistema te meten dentro de cinta y ahí es donde te pueden controlar pero, ¿dónde los opereros? ese es el terror para los grandes los grandes, para no decir mucho porque ellos quieren meterte en cinta y quieren controlarte y para controlarte no quieren que tengas independencia económica así es decirlo si tienes independencia económica eres un peligro entonces, ¿qué debemos hacer como honor operero? ¿qué debemos hacer? tú no, tú tienes que, usted tiene que hacer cuenta que todos los honor opereros no entendemos por qué estamos tan desprotegidos porque nosotros en este mercado estamos tan desprotegidos cuando nosotros somos prácticamente la columna vertebral de la economía de este país ahora, tú te pones a analizar y tú vas a un carrer enorme y esa gente está necesitando empleados necesitan soferes necesitan alguien que le maneje esos pocos camiones que tienen ahí parados en sus yardas ¿por qué? porque entonces tú no puedes tú no tienes opción de poder conseguir un camión ¿verdad? normal, como cualquier otra persona a menos que te vayas a un camión musado a menos que tengas un crédito de 900 y de 35% inicial y te metes una letra enorme ¿por qué pasa esto? porque los carreres compran todos los camiones ahí estuve leyendo un artículo donde dice que la Kenworth y la Freyliner y toda esta compañía están fuera de stock y tú dices oye, esa gente está fuera de stock porque se están vendiendo los camiones sí, pero los camiones no los están comprando los honor opereros los camiones los están comprando las compañías enormes ¿por qué lo compran? ¿cómo? con toda la facilidad del mundo cambian la flota con toda la facilidad del mundo ¿y por qué les digo esto? porque cuando tú vas a comprar un camión a cualquier lugar lo que vas a comprar son los yunkers que esa compañía ya no quiere para que tú te mames ¿verdad? el yunker con quien sabe quien manejó el camión ese que lo dejó no le ha vuelto nada tú empiezas a sacar tu bolsillo para reparar esos camiones ¿me entiendes? entonces tú dices oye, pero ¿por qué no? ¿por qué uno no puede comprarse un camión nuevo? vamos a comprar un camión nuevo porque lo único que puedo comprarme es un camioncito usado mucha gente tiene por ahí dinerito y no se lo dan no se lo dan ¿por qué pasa eso? el efecto que les estoy comentando a ustedes aquí aquí hay un juju raro ¿verdad? y el juju raro tenemos que entenderlo para poder movernos dentro de esos dentro de esos límites ahora resulta que la gente cree que están imponiendo por lo menos en los estados estos en los estados socialísticos están imponiendo ¿verdad? las regulaciones de 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 las emisiones y de todo esto que si no tienes las emisiones no puedes pasar para ese estado te meten una multa gigante y tú te preguntas ¿por qué? ¿cómo me vas a decir a mí que lo que menos contamina en en este país son los camiones son los que menos crean contaminación en si nos vamos si comparamos con otros otros rubros que no están regulados y que si no le meten multa y que si no le dan regulación porque hay muchos muchas compañías lo vayan hay compañías que apoyan a estos socialistas y que sencillamente esta gente trabaja en tu contra porque no les conviene porque tú no les conviene ¿quién se lo dice? se lo dice a alguien que ya conoce cómo funciona ese sistema alguien que sabe muy bien cómo funciona ese sistema porque vivió en él veintipico de años ¿entiendes? pero entonces cuando tú analizas la situación acá en este país tú dices coño hay oportunidades si las hay pero la unión entre nosotros no debe ser para atacar porque yo he visto en muchas páginas de Facebook donde tú ves a la gente atacando no que eso es un baratero ese camionero ese camionero ese es un cubano ese está haciendo carga barata ese es un latino está haciendo carga barata está trabajando por locha entonces se molestan porque no lo saben ellos ni siquiera saben por qué se están molestando porque ellos no tienen base ni pruebas ni tienen tampoco una vaina estadística donde digan mira todo el mercado está barato porque la gente carga barata no eso no es así entonces ¿qué debemos hacer? lo considero que lo mejor está en unirse pero unirse y organizarse de manera correcta para nada pero eso para que pase hermano va a ser casi imposible porque el problema también también radica en que cuando una persona se compra un camión ya cree que el dueño no joda desde medio país y de allá él es un inversionista ¿qué inversionista nada? va a estar haciendo mamarracho no eres ningún inversionista porque compró un camión la gente cree que porque compras tres camiones ya son empresarios ¿empresarios de qué? ¿de qué estás empresario? ¿de qué estás emprendiendo tú? no emprendiste nada no porque es que yo me compré una empresa de transporte y yo como dueño de la empresa de transporte yo soy el CEO y soy el empresario y voy a hacer billetes billetes ¿de dónde papá? si en este mundo el transporte la gente está pelando y no es mandarita mi hermano por la misma situación de que la gente se come unas mentiras y nos cuento que no debería comer un camión no es un negocio un camión no es que tú estás comprando un local no tú no nada de eso un camión es un access que se devaloriza con el tiempo y cada vez que ese camión se devaloriza más tú compras un local lo compras una casa y la casa se te va a revalorizar existen fenómenos sí fenómenos momentáneos porque la vaina no es que tú de repente vas a decir oye no mira ¿sabes qué? los camiones están subiendo ahorita quiere decir que se revalorizó mi camión mi camión vale más lo puedo vender ¿y qué te vas a comprar? una moto para ese Uber porque te voy a explicar algo tú tienes un camión que está en el mercado y tú crees que se te revaloriza por ti pero no se revaloriza por ti porque casualmente los camiones se van a revalorizar en el momento que todos estos patrañas estos estos chips estos grandes carriers quieren cambiar su flota y todos los camiones viejos la quieren vender como si valieran oro esa verga y todo tú ves los dealers full de cacharro ¿verdad? a un precio excesivamente alto y bueno la gente tiene que comprar y casualmente cuando los camiones están altos en un precio altísimo y los dealers full de cacharro que no son empanadas ahí empiezan a probar todo el mundo hasta con 5 mil con 10 mil dólares o si no te meten en el cuento de que te vayas a Lijo Pereiro para agarrarte métete en un camión cacharro que vas a tener que reparar tú pagarte como si fueras un chofer normal porque es el sistema de negocio no no apoyen más ese sistema de negocio no se metan a nada que tenga que ver con Liz no se metan en nada que tenga que ver con con este tipo de negocio que te vas a la compañía te damos un camión y trabajas para nosotros 20 años de camiones tuyos entonces cuando cuando llegue el año número 19 ¿verdad? casualmente tú no agarras carga tú no tienes carga tú no vas a agarrar nada porque ellos son los que escogen tus cargas tú no tú no tienes la libertad de hacerlo no que no somos Ford Dispatch no no son Ford Dispatch pero ellos le dan la gana de pararte y te paran tú no puedes hacer nada porque tú no tienes el control de eso entonces te pasan seis meses perdiste el camión ¿por qué lo perdiste? ¿por qué no pudiste pagarlo? pero si tú no metes carga pero bueno eso es lamentable triste pasa that's it it is what it is no papá piensen piensen un poquito en esto ahora ¿qué es un camión? un camión es una herramienta si tú le preguntas a la gente que trabaja en este país en la construcción ellos van a trabajar en la construcción ellos muchas veces van a Home Depot se compran su propio taladro su propia pistola de clavos porque así se lo exige la compañía con la que está trabajando su arnés sus botas de seguridad su pantalón de seguridad todo lo que requieren para trabajar en la construcción y muchas veces la gente no me cree la gente cree que ellos van para allá y ellos tienen todas las herramientas allí no yo tengo que dar su propia herramienta ¿ok? y muchas veces uno no comprende que esas herramientas como las vemos pequeñitas decimos no esto es mi inversión no esto no es tu inversión esto es una herramienta que tú compraste para poder hacer un trabajo y ellos lo entienden así el que trabaja en la construcción que me está viendo ahorita puede entender que cuando tú compras tu herramienta de trabajo son tus herramientas de trabajo pero no es que tú estás comprando un negocio lo mismo pasa con los camiones lo que pasa es que el camión es una herramienta de trabajo más grandota esto es una herramienta de trabajo más grande más pesada y más cara pero sigue siendo una herramienta de trabajo porque lo que realmente importa es lo que tú vas a hacer con esa herramienta de trabajo es decir las cargas que tú vas a montar los delibres que tú vas a hacer tanto importa que un camión tú te vas a un lugar y sacas la licencia y no puedes hacer nada con la licencia recién sacada vaya te va a tardar nada y te va a trabajo tanto es así que tú no mira yo tengo un camión 2022 full equipo con todo ajá pero ¿y su compañía cuánto tiempo tiene trabajando? ¿cuánto tiempo tiene con él en sí? no bueno tengo un mes ok ok entonces si fuera un negocio fuera un negocio que tú abres la compañía lanzas el producto a la venta y vas a vender no importa si la compañía tiene un mes o tiene tres meses o tiene un año pero aquí se importa esto quiere decir que tú aquí realmente tú no estás montando un negocio realmente tú lo que estás montando es un trabajo tú lo que estás haciendo es que tu trabajo sea mejor pagado entre comillas entonces ese modelo de trabajo en este país lo quieren acabar lo quieren lo quieren terminar los contratistas todos somos todos los que somos hóneros opereros somos contratistas contratistas tal cual porque no tenemos la capacidad de tener un megacarrier ¿me entiendes? y a veces es difícil teniendo bueno tú de repente tienes una compañía con dos años y un solo camión y a veces es difícil conseguir carga ¿por qué? porque no tienes un solo camión y sabes no vas a conseguir un cliente nunca tú vas a tener que moverte con el lowboard y el lowboard no es cliente en el lowboard se postean las cargas que nadie quiso mover o que nadie pudo mover o que sencillamente están demasiado calientes porque tienen semanas tratando de moverla y no hay ningún carrie, megacarrie que la quiera mover o sea ahí tiran la basura ¡pum! esa es la realidad entonces tú dices coño entonces ¿qué es lo que está pasando con el mundo de transporte? que hay que entender que sencillamente el modelo de trabajo como hóneros opereros en este país no lo quieren por lo menos no en esta era en esta época no lo quieren y si tú vas a montar un negocio de transporte oye te recomiendo piénsatelo bien o estudia bastante el tema del transporte estudia bastante los gastos estudia bastante cuánto vas a generar y sé bastante pesimista en cuanto a los ingresos para que puedas tener para que no te agarres por sorpresa absolutamente nada porque todo en esta vaina es una sorpresita todo es una sorpresita loca tú te paras este accidente por casualidad la vida en medio de la carretera y viene un Rossell y te quiere cobrar mil dólares por cambiarte un tornillo y tú no te puedes quejar o te lo cambias o te quedas ahí parado esa es la realidad y si te quedas ahí parado no, yo me quedo ahí parado espera a las dos horas llega una patrulla y te dice bueno o mueve el camión o qué va a hacer o sea busquese un tow y el tow te quiere cobrar dos mil dólares para sacarte de ahí desde un punto a la ciudad más cercana puede estar a diez millas pero te quieren clavar dos mil dólares no, pues no puedes tener en medio de la carretera entonces es donde le digo todo está todo todo está hecho para que nosotros nos jugamos para el colo y es la realidad hay mucha gente que dice siempre hay que ser positivo nada de estar con negatividades nada de estar con malas experiencias no, no, no hay que ser realista ¿por qué? porque si tú no eres realista ¿verdad? estas sorpresitas te van a dar tú piquete toque de negatividad que va a ser peor entonces hay que ser realista con lo que se espera de este negocio si no no lo hagas no lo hagas porque las consecuencias mi hermano emocionales psicológicas son muchas no me venga a mí yo estoy medio loco ya de tantos de tantos líneos con esto entonces por esta razón te lo estoy comentando bueno hermano yo voy a seguir montando más videitos pronto estaremos aquí como siempre para compartir con ustedes y decirles más de las investigaciones secretas de casi que que Dios me lo bendiga a todos buena vibra hasta la próxima bueno Gracias.